Hola a todos, vamos a ver en este vídeo las dos comprobaciones básicas que realizaríamos a un alimentador de entrada corriente alterna, salida corriente continua de un aparato electrónico, de un juguete, etc. Pues bien, si el alimentador ha dejado de funcionar, será el primer síntoma que tengamos de que el mismo está variado, el segundo síntoma que podemos tener con este tipo de aparatos si lo hemos dejado un tiempo enchufado y no está alimentando nada, no está funcionando, es que la carcasa de plástico está a temperatura ambiente, no tiene ningún tipo de temperatura superior. Estos aparatos, normalmente los más antiguos, llevan un transformador en el interior, que el mismo, si está conectado a la toma de enchufe, si está enchufado, tiene una pequeña temperatura, lo notamos y lo tocamos y lo notaremos ligeramente cálido. Pues bien, si está variado, estará a temperatura ambiente, a la misma temperatura que a la toma de enchufe, no notaremos ningún tipo de temperatura en él. Pues bien, vamos a comprobar el mismo, vamos a ver la primera prueba que haríamos, que sería la prueba de salida de voltaje y la segunda prueba será la de resistencia de entrada. Para la prueba de salida de voltaje, pues sencillamente lo enchufamos a la toma de enchufe y mediremos en los dos terminales de salida. Yo lo que he hecho es colocar dos agujas para poder medir más cómodamente. Usaremos para esta medida el polímetro en la escala de voltios en corriente continua. Si nuestro alimentador, en este caso, es de 12 voltios de corriente continua, de salida, la escala que utilizaremos en el polímetro es la inmediatamente superior, es decir, la de dos no nos sirve, la de 20 voltios en corriente continua, terminales en voltios y en com. Pues bien, lo hemos conectado a la toma de enchufe, conectaremos las puntas del polímetro, he introducido dos alfileres, dos agujas en la toma, ya que el polímetro tiene dificultades para poder introducir las puntas, no caben. Pues bien, vemos una pequeña fluctuación, que esto no es nada, pero realmente los 12 voltios que tendría que medirnos el aparato, no lo está midiendo. Este 0,23 sencillamente es una pequeña inducción por el tema de cableados y demás. O sea que nada, no está sacando ningún tipo de voltaje. La segunda comprobación que haremos es la medida de resistencia de los terminales de entrada, de los dos pines de la toma de enchufe. Cambiamos el polímetro a la escala de 20K o 2M, 2M. Comprobamos el polímetro en escala de ohmios, el mismo funciona correctamente. Y nos colocamos en los terminales del enchufe. Y tal como vemos, no está midiendo nada, tenemos medida de infinito. Lo mismo que si tuviéramos el circuito abierto. Por lo tanto, subimos a la escala de 20M, por si acaso 20M, y tenemos lo mismo, circuito abierto. Esto lo que significa es que el primario del transformador, la entrada del transformador, se ha quemado, se ha abierto. Esta medida nos sirve para transformadores pesados, transformadores de los antiguos, de los que tienen peso. Es decir, que llevan transformador interno. No nos sirve la medida para los transformadores de tipo electrónico, los más ligeros o los más pequeñitos, más finos que este. Porque esos, al llevar electrónica, la medida de ohmios no nos da ninguna influencia, no nos sirve. Nos va a medir un valor muy elevado, nos va a medir infinito, pero no significa eso, que realmente esté averiado la entrada. En los que llevan transformador, como sería este, vamos a verlo. Lo que medimos es el transformador de entrada, por lo tanto, su bobinado está quemado, está abierto. Pues nada, espero que estas dos pequeñas comprobaciones os sirvan de ayuda. Un vídeo muy básico, para los que estáis iniciando, estáis aprendiendo. Lo dicho, que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.